¡Venga, chau! ¡Bueno! ¡Ja! ¡Yo! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Y la roca te mueve! ¡Díganle! Gracias a Edu por la cerveza, gracias a Edu Por la cerveza, Duano Gracias Estoy respirando del aire de mis lamentos ¡Arri! Aquí todo duele a tristeza y a despedida La pena se dice que el gole ya ando segura Así que en silencio y el sol me curro por dentro Intenta alejarme muy lejos para olvidarte Pero comprendí que el olvido no está a distancia Así que mejor decidí de una vez perdonarte Y darte mi vida en lugar de menor importancia Quisiera estar en los señores tranquilos Y me despertar y saber tener en vivo y no hayan Nada que me recuerde a ti Sabes que ni te conocí De sentirte muy lejos e indiferente ¡Cómo, cómo! Nada que tengan lo que ver con esa cosa de la ayer Quiero tanto loco que tiene mi presente Quisiera entrar en un sueño tranquilo en tu mundo Yo vine despertar y saber tener en vivo y no hayan Nada que me recuerde a ti Sabes que ni te conocí Porque sentirte muy lejos e indiferente ¡Una vez más! Nada que tenga lo que ver con esa cosa de la ayer Quiero tanto loco que tiene mi presente ¡Cumilla, cumilla! ¡Arriba, arriba, arriba! Tranquilino lo baila así ¡Vamos! ¡Sí! ¡Arriba! ¡La roca! ¡En los mejores eventos! ¡Sigue el ritmo! ¡Claro que sí! ¡Encachamos éxito! ¡Sigue la fiesta! ¡Claro que sí! ¡Con San Salvador! ¡Y ya! ¡Cumilla y seguimos! ¡San Salvador! ¡Vamos, Julio! Con esos cinco cuerdas de Julio Reemplazando hoy a Michel ¡Sí, señor, vamos! Te ando buscando amor ¡Qué gozo! Porque no estoy tranquilo ¡Orlando Pinto! No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño ¡Sí! No puedo cañarme sol No dejo de amarte Y tengo la intención De recogitarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Yo espero que también Estés arrepentida He pedido de opción No te hayas encontrado Alguien más que ahora Este muy cerca Y a tu lado ¡Y lo cantamos! Cuando será necesario Danos hoy pedidos Para darnos vuelta Y cuando se tiene en todo No se extraña nada Se desacenda No me vas a ver Por Dios Que ya me he olvidado Porque estoy completamente De ti enamorado Una vez más Cariño tan bonito Que nació de plomo No hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella Y a evitar que algo Pueda lastimarlo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos De redonde y gordo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos De redonde y gordo ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está Bobazú! ¡Salud, grande! ¡Amigo Rivero, Campuzano! ¡Salud, grande! ¡Salud, vamos! ¡Sí! ¡Arriba! Como se ven que no saben Lo que es el amor Tal parece que ignoraba Que tiene dolor Que te hace perder la cabeza Y de forma inconsciente Te hace llorar Es así Nada es mejor De amar Pero tú piensas distinto Tienes tu razón Aún de heridas Se está limpio Tu buen corazón No voy a hacer nada Ni tengo derecho A buscar De equivocación Porque no bien No pidas más Perdón Hay muchos lugares Donde vas a estar Mejor Con tantas miradas Te intimidarán Tu bien Pero no estará Aquel Que se hará hacerte bien ¡Eh! ¡Arriba, arriba, 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 vamos! ¡Esto es San Salvador! ¡Ya! ¡Ale, Jessy! ¡Sí, señor! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Altomotores a Lorenzo! ¡Alarmío Diego Fuerte! ¡Salud! ¡Sí, señor! ¡Alarmío Rodrigo! ¡Salud! Cuídate, linda, tiquita Por donde tú vas Piénsate cuando te quita Si todo lo da El mundo está lleno de historia Muy triste por causa de la inmadurez No seas tú Solo una más después Hay muchos lugares Donde vas a estar Mejor Con tantos miradas Te intimidarán Tu bien Malo estará Aquel Que se hará hacerte bien Llénate de malos Si alguien te habla De amor ¡Ya! ¡A doctor Nerys! ¡Salud! Ale Marrero Salud Salud Y lo cantamos y dice más o menos San Salvador. Me dices que ya ha llegado el final, que has dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más. Me duele saber que te voy a perder, porque yo si te amo, por lo que ahora veo, nada puedo hacer. Y yo te supe hacer feliz, y es algo que me duele, falta el corazón, tú eres todo para mí. Y ahora si te va, te lleva la ilusión, la ilusión, que solo contigo, no lo desperta. Y ahora si te va, te lleva la ilusión, que solo contigo, no lo desperta. Y yo te supe hacer feliz, y es algo que me duele, hasta el corazón, tú eres todo para mí. Y ahora si te va, te lleva la ilusión, la ilusión, que solo contigo, no lo desperta. Te lleva mi vida, amor si te va. Y ahora si te va, te lleva la ilusión, que solo contigo, no lo desperta.